De atrás siga viviendo por algo, golpe a golpe, luchando y gritando Paso a paso recorro un camino hacia mi destino, cada vez más largo Persiguiendo una idea y un sueño, con la fuerza, las ganas y el miedo El que busca engañar a la suerte, burlar a la muerte y arañar el cielo Algún día el final del camino verás Algún día el final del camino Cada metro más pesan los pasos, cada segundo los días más largos Cada golpe me hace más fuerte, nada me hace frente contigo a mi lado Tú que siempre has estado conmigo, compartiendo alegrías y castigos Tú no dudes que aquí seguiremos, juntos como hermanos, persiguiendo un sueño Algún día el final del camino verás Algún día el final del camino Y volarás bajo un nuevo sol, al son de tus canciones Y al fin podrás sentir que al fin mereció la pena luchar Y si todo un día es un sueño Ya termina quedarán los escombros de este cuerpo marchito Que en estas seis cuerdas dormirán Para brotar en rosas convertidos y poder matar Con cada espina los minutos que no supe aprovechar Cada vez que el sol salga y se funda con el mar Cada vez que la luna cada noche consiga alumbrar Cada vez que a los cuatro vientos escuche soplar Y las hojas de otoño, llamasitas Con ellos se pongan a bailar Pasaré mi cansada voz por encima del mundo Para que llegue desde mi alma al rincón más profundo Y no dejaré de destrozar mis dedos Ni un segundo entre los traces de la vida Nada marcará mi rumbo Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones Y al fin podrás sentir que al fin mereció la pena luchar Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones Y al fin podrás sentir que al fin mereció la pena luchar Y volarás bajo un nuevo sol Al son de tus canciones